Música Bienvenidos al segmento Mujeres que Inspiran, Mujeres que Hacen Crecer Nicaragua. Permítanme contarles un poco de mi vida. Música Mi día a día comienza a las 6 de la mañana. A esa hora en primer lugar oro, me pongo en comunicación con mi señor, con mi santa madre, amo a mi virgen maría, medito un rato, hago el desayuno con mi esposo, me preparo para salir a trabajar. Música Soy mamá, tengo dos hijas, una Alejandra que me hizo abuela, tengo mi nieto Luisito de 10 años a quien he disfrutado muchísimo porque lo acabo de tener dos meses en Nicaragua aprendiendo español y tengo a mi segunda hija Gabriela, que es mi compañera, que es con la que vivo. Ella es una inmensa también alegría en mi vida. Música La faceta de la televisión, bueno, mi madre fue la primera mujer que hizo televisión en Nicaragua y aprendí, siempre digo yo, con la mejor. Mi amada Miriam Ebe, para mí ha sido una educación permanente, ha sido un ejemplo constante. Comenzamos a hacer con locura azul en el canal 11, que después pasó a ser canal 14. La televisión ha sido una escuela, ha sido una profesión, ha sido varias carreras universitarias, porque me obligan a leer, leo entre dos y tres libros por semana. Me obligo a mí misma a estudiar todas las semanas, a leer, a conversar con gente de todas partes, de todas las ramas del saber y, por supuesto, a participar en todas las actividades culturales que brinda nuestro país. Música También tengo mi vida profesional y la vida profesional inicia desde muy temprano. Bueno, muchas veces las reuniones son a partir de las 7 de la mañana. Hace ya 17 años, creamos el Congreso Permanente de Mujeres Empresarias de Nicaragua, la primera organización de mujeres dueñas de negocios de nuestro país. Y hemos hecho ya ocho congresos nacionales, los últimos de seis de carácter internacional, a los cuales han venido mujeres de todas las Américas a participar, porque desde siempre he estado involucrada con la lucha por visibilizar y defender los derechos de nosotras las mujeres. En cualquier día de la semana, después de trabajar en la oficina de las mujeres empresarias, de visitar clientes, de llevar y traer facturas, recibos oficiales de caja y de toda la parte administrativa, llego a la casa, me ducho y me voy con mi esposo a las actividades culturales de nuestro país. Generalmente me duermo no antes de las 11 de la noche, porque cuando regreso a casa, me pongo a leer, veo un rato televisión, amo el cine. Y no hay que ir, no hay que salir de la casa ahora para ver buenas películas, así es que si hay teatro, veo teatro. Mi mensaje para las mujeres nicaragüenses es que sí se puede, se puede ser madre, hija, hermana, abuela, cuñada, nuera, suegra y llevar todos estos roles con éxito en la vida. A ustedes yo las amo con locura azul. ¡Gracias!